Es muy bueno que Alfredo Adame quería ser un hombre nuevo en este 2021 sin pelearse con los demás. Bueno, ¿qué creen? Que el novio de Cintia Clisbo, el youtuber, el rey grupero, interpuso una denuncia en su contra por amenazas. A ver, ¿qué pasó, Alfred? Luis Alberto Ordaz, conocido en YouTube como rey grupero, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a interponer una denuncia en contra del doctor Juan José Duque y Alfredo Adame por amenazas, tras hacer público que el cirujano hacía procedimientos de manera negligente y el actor decidió defenderlo. Dijo, yo tengo tres millones ahí colgando y es mi socio y yo voy a saltar por él y Marjorie de Sousa va a saltar por él y empezó a decirme varios nombres de artistas que la neta, ¿por qué tienen que estar involucrados en algo que no está? A él lo están comprando, pero a ver si aguanta el problema que viene. Porque si ahorita estamos consiguiendo muchísimas pruebas para que el doctor pague este delito, yo por eso fui y ya todo el mundo sabe que le presenté una denuncia, tanto a Alfredo Adame como a Juan José Duque, yo tengo aquí las pruebas de que ya levantamos el acta. Sobre la supuesta amistad que el influencer podría tener con una de las denunciantes de nombre Carolina Carvajal y un ex socio del doctor Duque, por lo que los estaría apoyando en una campaña de desprestigio, esto dijo. Yo con Carolina no tengo una amistad, yo te lo diría, yo no tengo ninguna amistad, la conozco, pero a quien yo llevé al búnker la semana pasada que salió corriendo fue a Nicole Desaro, es una actriz que está empezando su carrera y le dio pánico meterse con unos monstruos de ese tamaño. Por eso fue la, o sea, yo supe que este cuate quería inyectar a Cintia y me preocupó, me ocupé, salieron casos que fue el de Nicole Desaro, que fue el de Carolina, a mí no me preocupa una denuncia de esas personas porque no he cometido ningún delito, dicen que el que esté libre de pecado, pues que tira la primera piedra, pues yo ya lo estoy apedreando. El creador de contenido señaló por qué podría existir complicidad entre Alfredo Adame y el doctor Juan José Duque. Se dé cuenta que estamos tratando con un sociópata, con una persona que adora la fama, adora las luminarias, pero también adora el dolor, el dolor, o sea, el inyectarle esa sustancia y ver cómo se inflan, cómo se lastiman. Yo creo que él también disfruta, seguramente hay personas que disfrutan el dolor de la mujer y Alfredo Adame es una de ellas, ¿y cómo las llama? ¿Contra quién se pone siempre? ¿Contra mujeres? A mí me dicen que soy un perdedor, perdóname, pero yo no perdí mi familia, ni perdí mi carrera, ni he perdido nada. La pareja de Cinta Clitbo ampliará la carpeta de investigación con más casos y afirma que llegará hasta las últimas consecuencias. Si me va a costar la vida, me la voy a aventar peleando. No me voy a detener y espero que las autoridades analicen el caso. Cintia está preocupada por mí, Cintia está preocupada por mí y está en Perú y diario me escribe y llora y me dice siento que te va a pasar algo, siento que te puede pasar algo. Entonces, yo sé que sí me puede pasar algo, entonces, ¿qué puedo decir? Mira, a ver, déjame poner en contexto todo. El regrupo del pasado viernes me manda un video donde a este señor Juan José Duque, que es un cirujano, es un doctor, no cirujano plástico, cirujano estético, es médico esteticista. Sí. Entonces, ellos, lo que dicen los cirujanos plásticos es que no deben de operar, ellos no deben de operar. Y que se había puesto biopolímeros a las personas. Entonces, el regrupo presenta muchos casos y él dice que no es cierto, que él nunca ha operado a esas personas. Entonces, Adame lo está ayudando, lo está como protegiendo. A Duque. O a Duque lo está coacheando. Entonces, se empezaron a picudear, a pelear Adame y el regrupo. Y el regrupo, dile a Adame que si es tu amigo que no se meta en esta bronca. Y el regrupo se me decía, dame, dile a este cuate regrupero que se lo va a cargar la fregada. Entonces, yo qué le voy a andar diciendo que se maten. Sí, si quieren. Pero la realidad es que esto ya llegó a demandas. Y hay personas que sí están demandando a este señor Juan José Duque, supuestamente porque les ha hecho malas prácticas profesionales y les ha puesto biopolímeros, o sea, silicona, en vez de ácido hialurónico y demás. Yo creo que esto va a estar muy cañón, ¿eh? Yo solamente sin decir nombres puedo decirte que muchos famosos han estado con él y no he visto ninguna queja hasta ahorita, que yo sepa, de un famoso. No, pues, carcel, a los famosos sí les ponen las cosas bien. Entonces, ¿será? ¿Y cobra, Karol? No tengo idea. ¿Cobra, Karol? Sí, no, sí. Y la feminización. Me iba a quitar a mí la panza. Y la masculinización. Pero dije, no, mejor me quedo panzón. Es que no es que... Tengo entendido que no es que opere, pero sí te das inyecciones. Y la feminización y masculinización, que es hacer los rasgos más femeninos o más masculinos, tengo entendido que está como en 100 mil pesitos. ¿Pero cómo? Ay, yo no entiendo eso. Yo tampoco entiendo. ¿Pero cómo? Si quieres ser más femenina, ¿cómo? Lo que sí puedo decir es que están defendiendo o están acusando al doctor Duque, ya se están peleando entre ellos. ¿Ya el doctor Duque quedó como que de ladito? No, pero yo creo que... Yo creo que el doctor Duque no creo que vaya a terminar muy bien en esto, porque hoy entrevisté a un cirujano plástico de Los Ángeles, donde me dice... El argentino. Un argentino, que tú me pasas el teléfono. Yo creo es que yo sí tuve que arreglar un desperfecto que este señor hizo con biopolímeros. Y el doctor Duque dice que viene una buena sorpresa que va a callar a todos. Pues vamos a ver. O sea, si tú ya estás cediendo. Yo no sé qué va a suceder. Hacemos una pequeña pausa comercial y hay mucho más al regreso.